Hola chavos y compas y bienvenidos a otro nuevo video y como lo vieron en el titulo Rockstar Games y Youtube cierran canales y meten strikes por subir trucos o cosa mas ok Era algo que la verdad tenia muchas ganas de hablarles puesto que recientemente Ustedes sabran que hace algunos 6 dias se hizo un publicado de Rockstar Games En el cual hablaban de que querian sacar nuevos DLC, sacaron unas pequeñas cosas Y entre todas esas cosas se le hicieron algunas preguntas Las cuales mencionaba de que opinaban de los trucos y dijo que pues no lo querian y cosas asi Despues surgio una publicacion en la cual decia que contenido no se puede subir de Grand Theft Auto Pues practicamente a lo que va haciendo la plataforma de Youtube Que es en la que el dia de hoy nos vamos a centrar Y han mencionado que no se puede subir tal tipo de contenido Tal como cinematicas, algunas cosas mas que puedan ser o revelar algún tipo de spoiler Como pudiera ser un unboxing o alguna cosa, subir la ultima misión del juego O cualquiera de estas cosas mas Tambien han puesto otras cositas pero dentro de todo ese contenido O mas que nada todo lo que se menciono Cabe destacar que lo que mas re sono en toda la comunidad Fue de prohibir el contenido caliente al cheating Ya sea trucos de dinero, de dinero infinito Tambien con lo que va haciendo los trucos de RP infinito Y tambien obviamente los que son inmortalidad Al parecer los que son como catapultas, funny glitches, pinturas secretas Que se hacen con algun truquito Esas no les molesta, lo que verdaderamente les jode O les perjudica o les hace enojar mucho Es lo que van siendo los trucos que arruinen la experiencia del juego O que tambien puedan pues practicamente interferirles en algun momento Ya sea los trucos de dinero Porque tomamos en cuenta que se venden las tarjetas O deberemos de pasar mucho tiempo jugando A lo que yo queria decirles al dia de hoy muchas cosas Recientemente yo he visto mas que nada No tanto en la comunidad de habla hispana Bueno si he visto algunos casitos en habla hispana Pero vengo a centrarme mas que nada en toda la comunidad Ya sea la de habla hispana o la de habla inglesa Y he visto que se han cerrado canales Bueno hasta ahorita he visto que uno de los canales mas famosos Por subir trucos mejor conocido como Cernando Le han cerrado el canal ok Vi que habia algunas infracciones por parte del equipo de Take Two Que ustedes sabran que es como el grupo interactivo Que le reparte los juegos a Rockstar Games Y tambien hay algunas denuncias hechas por Rockstar Games Antes los trucos de dinero infinito y todo esto No eran considerados como ilegales Hasta recientemente que salio la politica No que yo lo entiendo bastante bien Osea yo creo que a nadie le gustaria que Que se yo que tu hicieras un juego Y que pues practicamente que revelen todos tus destos Y no te compren tarjetas Por ese lado lo entiendo perfectamente Pero lo que no entiendo es como Se han puesto a cerrar canales y todo este aspecto Yo por eso alguna gente lo habrá notado en el canal Si ya no hay trucos de dinero puesto que se han privatizado Porque he visto que se estan haciendo alguna de estas cosas Tambien he hablado con algunos amigos Y me han dicho pocas cosas mas Y tambien he visto el caso de mi amigo Carlos Cod Mi amigo Carlos Cod en un principio de hace mucho tiempo en GTA Realiza algunos de trucos de dinero Y curiosamente no le han dado strike Pero si le han dado como marcado Como contenido inadecuado En lo cual se refiere como que eso Como que se lo han borrado Por como quien diria Y tambien he tenido algunos amigos que han subido trucos de dinero Y se los han borrado Osea les dice que si quieren resubir el archivo Como si tuviera algun estado de copyright o algo similar Esto mas que nada lo hago para informarles Hasta el momento yo me retiro un poco esto de los trucos No se si exista una plataforma en la cual se pueda subir este tipo de contenido La verdad desconozco No se si creas una pagina de Facebook Pueda subirlo o incluso te vayan a marcar contenido como de terceros Y te cancelan la cuenta de Facebook Pero por lo de mientras era algo que queria decirles Recuerden que hace algun tiempo yo les habia hablado de todo esto Y yo les dije Saben que Por lo de mientras voy a dejar de hacerlo Voy a ver como se pone la situacion Y la situacion cada vez se pone un poco mas Y un poco mas tensa Por lo de mientras no es tanto un adios Sino que un hasta luego Y veremos como reaccionan las cosas Y era lo que queria decirles al dia de hoy No mas que nada queria platicarles como va la situacion De hecho si alguno de ustedes quiere ver el perfil de Fernando Que era como el mas grande de los trucos de Estados Unidos Que tenia casi medio millon de suscriptores Y le han cerrado el canal Y al parecer ahorita no puede recuperarlo Puesto que si infringia las normas de la comunidad Era mas que nada lo que queria decirles Yo tambien por mi parte siento que es un poco de falta De lo que va siendo tu derecho de expresarte Puesto que Youtube es una plataforma para expresarte Y no puedes expresarte de esta forma Obviamente estamos subiendo su juego Y en cualquier forma tenemos que respetar sus normas Que tambien estan diciendo No tambien la compañia tuvo mucho De lo que va siendo tolerancia Al principio del juego Puesto que se revelaron muchos trucos Pero pues era practicamente lo que queria decirles Entonces como lo ven Eso es lo que esta haciendo practicamente ahorita Rockstar Games Esta poniéndose a dar strikes Y a cualquiera que suba trucos o cualquiera de estas cosas Mi recomendacion para ustedes Es que o borren todos esos videos o los privaticen Me parece que los nuevos si son de strike Y los viejos nada mas se los borran como contenido inadecuado Pero mas que nada era lo que queria decirles De igual forma pues este es mi punto de opinión Yo creo que por parte esta mal Y en parte de la compañia si se ponen a ver Desde su punto de vista esta bien Pero mas que nada queria hablarles de esto Era mi punto de vista algo que queria decirles Puesto que mucha gente me pregunta que ha pasado con los trucos Pues eso es lo que ha pasado Se han prohibido en cierta forma Se han vuelto ilegales Y pues ya no se pueden subir a esta plataforma Tan hermosa que es Youtube Pero de cualquier forma chavos Espero les haya gustado este video Diganme su opinión en los comentarios Yo la verdad me asombre mucho Cuando vi que el canal de Sernando Habia sido cerrado Tambien he visto que otros canales Como Antigiro Live Rated Live Si no me equivoco Han recibido alguna de estas tipas De strikes Que ustedes saben que los 3 strikes Se cierran los canales Por eso cualquiera que se pregunte Que va a pasar con los trucos de dinero Por lo de mientras Yo no puedo seguir con esto Puesto que si no me cerrarian el canal Y para los que quieran realizarlos Pues hay foros En los cuales ustedes pueden ver los trucos Y no se si suban videos Yo creo que ya no los subiran Porque la plataforma que se usaba Era Youtube Pero si ustedes quieren buscarlo Nada mas busquen 7Sins GTA 5 Y ahi es donde verdaderamente Se suben los trucos Era lo que queria decirles El dia de hoy Mas que nada Este era Mi comunicado Que les queria dar Asi que chavos Espero les haya gustado este video Cualquier cosa Les dejo mi twitter Aqui en la descripcion Cualquier cosa que me quieran decir Asi como mas personal Y tambien pueden expresarse En la barra de los comentarios Este era un video Comunicandoles todo A mi opinion Y algunas cositas Acerca a todo este tema Relacionado con los trucos De Youtube Yo por los mientas Les voy a traer Algunas partidas a muerte Y otras cosas mas Puesto que es un contenido Tambien bastante variado Y algo bueno Tambien el canal necesitaba Un poquito de descanso De todos los trucos Porque yo sabia Que habia mucha gente Que tal vez no le gustaba Y desean que jugaran bien Y pues aqui hay alguna forma No de todas formas Espero les haya gustado Espero entiendan Mi punto de vista Y para que sepan La razon por la cual No se suben trucos Que era algo Que mucha gente preguntaba Asi que espero les haya gustado Este video No olviden dejar su like Y sin mas que decir Me despido Adios